hola bebé hoy vamos a probar los productos más 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 virales de las redes sociales así que vamos a ver qué compramos hoy hoy compramos lo más lo más lo más viral de las redes sociales así que acompáñenme vamos a probar así que vamos a ver entramos 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 y entramos a la habitación así que he comprado varias cosas pero aún así todavía me toca comprar más casita y que miren cada rato están sacando cosas nuevas y cosas nuevas y uno como que es que a miren probé esta brocha y me encantó miren bueno no no tengo mucho probando la probé hace como dos minutos para colocar un poquito así como que de polvo y pues sí me gustó y dije me encanta pero la tengo que seguir probando porque fue una sola vez así que una sola vez no cuenta pero sí miren ahí está tengo que comprar unas cosas para colocar como mis brochas y todo eso miren compré otras brochas compré esta de esa misma marca dije tengo que seguir probando porque al parecer bueno y fueron para ser honesta fueron las únicas brochas como que había en el estándar del supermercado así que no habían más y yo dije pues nada tengo que comprar esas porque no no habían más brochas solamente habían esa así que no tenía casi muchas opciones para yo decir bueno tenía muchas opciones y me fui con esa no no había casi opciones entonces dije ni modo yo creo que me tengo que ir con estos este tipo de brocha me encanta porque usted puede hacer difuminación y contorno o sea puede hacer como dale para difuminar bien me encanta miren cómo es es así como lengüita de gato y esta es igual pensaba yo creo que cogí la equivocada sí bueno ya no importa pero sí creo que creo que escogí la brocha que no era a miren acá está el código si la quieren no sé si se ve el código es 84 0 0 8 ese es el código así que creo que con la brocha equivocada pero no entonces vamos a la siguiente conseguí 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 esto estas cosas que se han hecho muy 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 viral por las redes sociales conseguí esto que o sea le tengo que hablar de esto es nuevo entonces creo que cogí el color muy oscuro pero bueno es una base es suero es lo mejor del mundo eso bueno no es decir lo mejor lo mejor pero eso lo que dicen que es lo mejor lo mejor así que es una base contiene muchas cosas así que hay que probarlo así o sí también y miren lo pequeñito que es chiquitico chica pero sí tenemos que probar le tengo que hablar de esto pero no ahorita o sea tengo que hacer otro vídeo aparte de si tengo que hablar específicamente qué es pero básicamente es una base perfecta eso es lo que a miren así es que le voy a colocar en el vídeo la base perfecta pero no sé si sea cierto que sea perfecto pero aún así lo vamos a probar miren por fin conseguí los rubores más virales de las redes sociales sí como lo están viendo así estos son los rubores más más virales porque son los más virales porque hay miren uno es como más clarito que el otro porque ya le voy a decir por qué porque son líquido parecen labiales pero no son labiales son rubores entonces no sé cuál aplica no sé si este o este este sí es bastante clarito pero sí son son rubores chicas son rubores tipo labiales o sea como que una cosa así como que de loco pero sí no sé cuál de todo pero me voy a probar este que es el más como que ajá color naranja chicas no sé cuánto vaya o sea no sé cuánto cuánto pinta esto cuánto pimiento o sea cuánta cuánta pimienta cuánta chile tiene no sé o sea no sé cuánto color tiene o sea no sé qué tan fuerte sea el color entonces miren vamos a hacer la prueba miren ahí está entonces lo que vamos a hacer miren este color wow sí tiene un buen color o sea como que miren eso quiere decir que me tengo que aplicar poquito bueno vamos a intentar vamos a ver qué que sale no sé será que vale la pena esto ay creo que me aplique demasiado se lo juro chicas creo que me aplique muchísimo yo casi nunca uso rubor porque no sé chicas como que no o sea ay miren ok vamos a ver cómo cómo resolvemos esto ay me aplique demasiado ok tengo que resolver esto chicas ya esperen Ok Nelly Nelly qué pasó ay no estos rubores hay que aplicarse bastante poquito miren cómo quedé no tenemos que arreglarlo Nelly, cógelos ya a ver o sea tienes que tratar de resolver esto Nelly Ok, lo que voy a hacer básicamente es así como que darle suavecito Para como ir como que regando el color, vamos a decirlo así Entonces Pero si pudiera decir, chicas, que después que se seca esto Es como complicado, o sea, complicado como que regar el color O sea, para ser honesta, es como que un poco complicado Luego que se pega esto, como que está tieso como Como si fuera que tuviera silicona, se pega loca Yo pensaba que era fácil resolver esto, pero Pero no, o sea, no son malos, son demasiado coloridos Así que un naranja creo que no es mi color Que escogiera para hacer un maquillaje Miren, tengo un pellejito ahí Ok, miren, en este caso lo que tenemos que hacer Es actuar con inteligencia ¿Qué vamos a hacer? Pasamos a la opción, a la opción B, chicas Tenemos que usar base No quería hacer esto porque, ajá, no quería hacer como que Quería hacerlo como que sí Yo podía resolver esto, pero Pero no es así, no se puede resolver Y lo que no se puede resolver, amor Por usted sola, necesita una ayuda Pues amor, coja la ayudita Miren Lo que hacemos es esto, como que Como que agarramos un poquito de base Y como que Para no dañar el maquillaje Si a usted le llega a pasar eso Lo que tiene que coger un poquito de Un poquito de base y listo Ay, ya vieron Ese color es complicado Sí Es demasiado complicado ese color Miren Básicamente me lo quité un poco Muchísimo Me voy a volver a aplicar Pero nada más un poquito, chicas Porque necesito Necesito ver como queda O sea, me quité demasiado Ay Ok, vamos acá Listo Un poquitico Es que pinta demasiado Así que Chicas Si lo llegan a comprar Tienen que aplicarse Un poquitico Miren Ya me apliqué un poco Ay, no Este color no me gusta Este color es como complicado, chicas Ay, no sé Ay, no sé por qué hicieron Ese color naranja Como que No, 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 chicas No es No es para mi gusto Es como que Es como que muy Muy, o sea Como muy difícil De trabajarlo Ay, no, no me gusta No, no, chicas De 1 al 10 Pues Pues no, chicas No me gustó Ese color No, de 1 al 10 Es un cero No sé Pero es como que muy Así se ve Pero es como muy complicado De trabajar un color naranja Entonces no me gustó Ok, vamos con Este está súper lindo Y este también está divino Creo que me voy con este